¿Por qué se da este aumento? ¿Con qué argumento? Bueno, el argumento es bien claro. Hay una cuestión coyuntural que se da por la eliminación de la tarjeta del pago en efectivo, que es a partir del 15 de noviembre, el cual nos coloca ante una situación inflacionaria que llega casi al 50% a mantener por lo menos el precio que se venía pagando con dinero en efectivo. Y con relación al incremento que se da a partir del mes de enero, tiene claramente con la postura que ha planteado el Gobierno Nacional de la eliminación de los subsidios al transporte para el interior del país. Evidentemente, los montos que venía recibiendo la empresa local se han achicado y esto hace indispensable que a partir del 1 de enero se retoque estas tarifas pensando que el transporte debe continuar y que podamos tener servicio en la ciudad. Es por eso que también le hemos pedido al bloque de Cambiemos que nos acompañe en esta decisión. Porque bueno, nosotros tenemos que tomar desde el Gobierno Municipal una decisión que no es totalmente ajena, producto de una decisión que ha tomado el Gobierno Nacional de Cambiemos. Y entendemos que si la decisión es un sinceramiento de tarifas y una eliminación de subsidios, nos parece totalmente lógico que ellos acompañen esa postura y esa decisión. Se va a mantener los 18 pesos del pago en efectivo, va a pasar a tarjeta a partir del 15 de noviembre y a partir de enero el precio va a llegar a 22 pesos. Además, ¿habrá la posibilidad en el caso de que la tarjeta esté en cero de poder hacer viajes, al menos dos gratuitos? Sí, esto es una innovación que planteó el Gobierno también atendiendo al cambio del sistema de que por lo menos pueda una persona sin crédito tener dos viajes con la tarjeta que lo recargará al momento de abonar después nuevamente su recarga.